Capítulo 1 La Revelación de Jesucristo barra, Salutaciones a las Siete Iglesias barra, El Hijo del Hombre. Versículo 9 al 11, Introducción de la Experiencia de Juan, Versículo 9, Dio Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la Palabra de Dios, y el testimonio de Jesucristo, esta es la explicación que Juan nos da de lo que le había ocurrido cuando estuvo preso en un lugar determinado, Patmos. La narración de los hechos la da desde otro lugar, posiblemente desde el sexo, a 35 kilómetros de la isla de Patmos. Ahora, es interesante cómo se refiere, Juan, a ese lugar. Es evidente que esa isla era prácticamente desconocida para la mayoría, ya que no dice estaba en Patmos, sino, estaba en la isla llamada Patmos. Les fue menester dar una aclaración extra acerca de su ubicación en cuestión. Un lugar sumamente remoto, apartado y olvidado. Allí estaba ese hombre de Dios, abandonado del mundo, pero no del Señor. Juan se presenta a sí mismo como nuestro hermano en la fe, y copartícipe nuestro, es decir, de todos los creyentes de todos los tiempos, en la tribulación. Esa tribulación, del griego Slipsis comporta la idea de, presión, apretura, rechazos, despropósitos, sufrimiento, dificultades e incluso prisión, tortura y muerte. En este caso, padecimientos por la fe cristiana. En aquel entonces, la iglesia se hallaba en un tiempo de dura persecución, procedente del perverso emperador romano, Domiciano. El propio Juan, anciano ya, era una de las víctimas de la persecución desatada. Aquí empieza Juan a explicar, lo que le ocurrió en ese día del Señor 1.10, en un lugar determinado, la isla de Patmos, donde estaba preso por causa de la palabra de Dios, y el testimonio de Jesucristo. Evidentemente, por causa de vivir la palabra de Dios, y de ser fiel testigo de Jesucristo a ojos de todos. La isla de Patmos, era un lugar de despierro, y prisión para los enemigos del imperio romano. Una isla desértica junto a la costa de Hacia Menor, cerca de Cuso. Versículo 11, Dios estaba en el Espíritu en el día del Señor. Juan estaba orando. Estaba en la presencia del Señor. Estar en el Espíritu, es estar en comunión con Dios. Juan estaba en verdadera comunión con el Señor en el día del Señor. En ese contexto, todos los días, son el día del Señor. Aquí no está hablando de que era sábado, ni domingo, necesariamente, sino de que será el día, el cual Dios escogió para manifestarse a Juan, como lo hizo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, Yo soy el alfa y la humedad, el primero y el último. En ese momento, Juan oyó una potente voz, detrás de él. ¿Por qué detrás de él? Tenemos un precedente en la palabra, en el libro de Ezequiel. Y me levantó el Espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo, que decía, Bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Ezequiel 3.12. Esa voz del alfa y la humedad, buscaba captar toda su atención. También se manifestaba desde su espalda, dando a entender que el mismo Dios le guardaba las espaldas. Allí donde Juan no podía ver, ni descenderse de cualquier ataque a traición por parte del enemigo de nuestras almas, el ángel de Jehová campa alrededor de los que, le temen, y los defiende. Salmo 34.7. A pesar de que estaba preso por mano de hombre, Dios le tenía verdaderamente protegido. Esa voz como de trompeta, que sonaba potente como un sofá, cuerno de carnero, le decía, Escribe en un libro, lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Ezeo, Esmirna, Pérgamo, Platira, Saris, Siladelfia y la Odisea. Juan explica lo que Dios le mandó que hiciera, escribir en un rollo de papiro o pergamino, los libros de entonces, lo que estaba viendo. Y esto es justamente lo que hizo. Entonces, la voz le ordena, que una vez escrito todo, lo envíe a las siete iglesias de Asia, las cuales escribe por nombre. Por extensión, este mensaje escrito, debía de llegar, pasados los años, los siglos, a todos los creyentes de todas las edades. Por eso, a nosotros nos ha llegado, porque no sólo era para aquellas siete iglesias, que por cierto ya no existen, sino para todos los pertenecientes a la iglesia de Jesucristo de todas las edades. Según el sentido del griego koiné, lo que ves, se refiere no sólo a lo que está habiendo en ese momento, sino a toda la revelación completa, a todo el libro en definitiva. ¿Por qué enviar ese mensaje a esas siete iglesias de Asia, y no a las demás de la época, y además con carácter de urgencia, porque debía ser a siete iglesias, lo que implica perfección divina y profética? Es decir, que en realidad, está enviando el mensaje a todas las iglesias, ni qué decir tiene que ese libro, llegó a todas las iglesias del Señor. Porque esas siete iglesias de Asia, eran conocidas por Juan en aquel tiempo. Versículos 12 a 16, lo que vio Juan, versículo 12, y devolví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro, la reacción natural de Juan, fue la de volverse para ver quién era el que le estaba hablando. Lo que vio, fueron siete candeleros, mejor traducido, siete candelabros. El mismo Señor, dará explicación más tarde de lo que significan esos siete candelabros de oro. Versículo 13, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, aparece un ser semejante al Hijo del Hombre. Este es Cristo glorificado. Dice cómo va vestido. Va vestido como sumo sacerdote y como rey. La túnica, es la vestimenta del sumo sacerdote, y el cinto de oro, es propio de la nobleza real. Ver Hebreos, 4.14 al 15, Apocalipsis, 19-16. El cinto de oro le cime el pecho, esto es señal de alta dignidad. Versículo 14, su cabeza y sus cabellos, eran blancos como blanca lama, como nieve, la extrema blancura de su cabeza y sus cabellos simbolizan, la eternidad, y corresponden a la descripción que en Daniel 7.9 se da del anciano de Díaz. También simbolizan la santidad, la pureza completa, y la autoridad del rey, Isaías. 1.18. Daniel 7.9. Versículo 14 de, sus ojos como llama de fuego, los ojos como fuego llameante, los cuales evocan el hecho de que nuestro Dios, es fuego consumidor, Hebreos 12.29, que consume la impiedad. Su mirada no la pueden sostener los impíos. Versículo 15, y sus pies semejantes al bronce brunido, refugiente como en un horno, sus pies parecidos al bronce brunido, que es incandescente como en un horno, nos habla del tremendo poder de Cristo para pisotear a los demonios y sus obras. Ver Lucas 10.19. Versículo 15 de, y su voz como estruendo de muchas aguas, su voz era tan potente como el sonido de una tatarata. Ezequiel también la describe de forma similar, como sonido de muchas aguas, como la voz del omnipotente, Ezequiel 1.24. La potencia de su voz nos habla del poder y de la autoridad de su palabra. Versículo 16, tenía en su diestra siete estrellas, la mano derecha es la mano del honor, del poder y de la autoridad. Las lleva en su puño, del hebreo de Yad, es decir, en la mano con poder. Nadie puede arrebatarlas de su puño cerrado. Veremos más adelante qué son esas siete estrellas. Versículo 16 de, de su boca salía una espada aguda de dos hilos, de su boca estaba saliendo una espada de dos hilos. Había dos tipos de espada en aquel entonces. La espada corta, o majaira, Efecios, 6.17, Hebreos. 4.12. Daga para el combate defensivo cuerpo a cuerpo bisturí de dos hilos. Y la espada larga o ronzaía. Espada de ataque a campo abierto. La espada que sale de la boca del Hijo del Hombre, es la larga, con ella pelea, 2.16, Llega a las naciones, 19.15, Mata, 19.21. Es espada para destruir a los enemigos de Dios. Versículo 16 c, y su rostro era como el sol. Cuando resplandece en su fuerza, su rostro resplandece con toda fuerza imaginable de luz. Juan, al no encontrar otro ejemplo, lo compara con la fuerza del sol el suceit. Cristo es el sol de justicia, Malaquías 4.22. Cristo es la luz verdadera, Juan 1.9. La luz de este mundo, Juan 8.12. Cristo es la luz que da vida. Versículos 17 al 19, la reacción de Juan barra, la orden. Versículo 17, cuando le di, tal como muerto a sus pies, Juan no está viendo en aquel momento al Jesús de cuerpo mortal que habitó entre nosotros, Juan 1.14. En ese momento, ante él, tiene al Señor de señores glorificado, con tremenda gloria y majestad. Esa es la razón por la cual el discípulo amado, el que recostaba su cabeza en el regazo de Jesús, cayó como muerto a sus pies. No obstante, a pesar de presentarse en gloria y poder, no puede ni quiere nuestro Cristo despojarse de su condición de buen pastor. Juan está humanamente abandonado y solo, y ahí aparece Jesús, el buen pastor, como si no hubiera otro ser humano en el mundo, sino solo Juan, dándole toda la atención y cuidados. De esta manera vemos, una vez más, como nuestro Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Versículo 17b, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, cariñosamente, Jesús pone su mano derecha sobre él, en señal de afecto, protección, fuerza y consuelo. Las palabras de Jesús, son consoladoras, no temas. Evidentemente, en aquel momento Juan, estaba asustado. Jesús le da motivos, para no temer, versículo 17c, le dice, Dios soy el primero y el último. En otras palabras, Dios soy Dios, versículos 41-4, 43-10, 44-6, 48-12, ver también 22-13. Versículo 18, le dice, y el que vivo, y estuve muerto. Más que aquí que vivo por los siglos de los siglos, en otras palabras, soy Jesucristo, el que anduvo sobre la tierra. Entregó su vida por los hombres, y volvió a vivir para siempre. Versículo 18b, le dice, y tengo las llaves de la muerte y de la vez. Le habla de su victoria frente al diablo, de Hebreos 2-14, 15. El diablo, podrá todavía estar encima de este mundo, primera de Juan 5-19, pero ya ha sido desprovisto de la autoridad sobre la muerte y el infierno. Versículo 19, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas, como ya vimos al principio, aquí es donde el Señor en persona. Le da la orden a Juan de que ponga por escrito, las cosas, que acaba de ver, las que son, acerca de la iglesia, las que han de ser después de que la iglesia parta. Recordemos de nuevo que, las cosas que han de ser después de estas, son las mismas que el Señor desde el cielo. Lo reitera Juan, en 4-1, versículo 20, el misterio doble. Desde el lado el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas, son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto. Son las siete iglesias, el Señor pasa a revelarle el misterio doble. El de las siete estrellas que ha visto en su diestra, y el de los siete candelabros. Las siete estrellas, son los siete ángeles correspondientes a las siete iglesias. Evidentemente, no puede tratarse de ángeles celestiales. No tiene ningún sentido, además de no ser posible, el enviar un escrito a los ángeles del cielo, o ángeles tutelares de las iglesias, ya que los ángeles, son seres exclusivamente espirituales. Entonces, ¿quiénes son esos ángeles? En griego, la palabra que se traduce por afeloi, no sólo tiene el significado de ángel, sino de mensajero, enviado o representante. En el libro de Ageo, a este, se le denomina como ángel en Ageo 1.13, al decir que era un enviado de Jehová. Ageo fue enviado al pueblo de Israel para pastorearlo, y dirigirlo en la autoridad de Dios como profeta de Dios. En Filipenses 2.25, el pastorito es denominado, dirigiéndose a los filipenses como su mensajero, ángel. Ver también 2. de Corintios 8.23 y 24. Por lo tanto hay que concluir diciendo, que los ángeles de este contexto son los responsables de cada una de las iglesias, y por extensión, los responsables de todas las congregaciones de Cristo de todas las edades de la iglesia. Según los escribe Batman, mide acerca de esos responsables o ancianos de las iglesias, se les simboliza en la forma de estrellas delante del Señor, porque las estrellas dan luz. Por tanto, muestran las condiciones espirituales de varias iglesias. Y finalmente, las estrellas que se hallan en la mano del Señor, quiere decir que son usadas por él y se les da autoridad. Acerca de los siete candelabros, no hay duda alguna, corresponden cada uno a cada iglesia. La luz que desprenden, es la misma presencia del Espíritu Santo en cada uno. Para que Cristo, sea el Señor de una congregación, deberá tener esa congregación, espiritualmente hablando, un candelabro, y este, iluminando con la luz y el fuego del Santo Espíritu de Dios. De otra manera, esa congregación, no es de Cristo aunque lo pareciera, o se llame a sí misma así.